Tu horóscopo personal de hoy, miércoles, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril, lo que signifique nuevos estudios, está bien aspectado para ti. Dinero no ganado por ti será motivo de sorpresas. Tu psiquismo te va a ayudar a descubrir la verdad en todo. No habrá secretos para ti. Hasta en sueños te van a revelar misterios y secretos. Ten mucho cuidado con lo que tú hablas. Alguien cercano a ti te quiere traicionar. Tus números de suerte son el 7, el 32 y el 4. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. Que nada ni nadie perturbe tu paz mental. Programate mentalmente al levantarte, al acostarte. Que tú estarás por encima de todo y te niegas el permiso de pensar negativamente. Desde hoy, ponte positiva. Tú puedes triunfar. Decide qué te hace feliz, dónde puedes crecer y evolucionar mentalmente, emocionalmente y, sobre todo, espiritualmente. Tus números de suerte son el 4, el 19 y el 8. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Olvidarás asuntos y seres del pasado que te dejaron heridas dolorosas. La energía planetaria te devuelve la fe en el amor. Encuentras tu eje, tu centro, tu razón y la misión en esta existencia. Nada te hará feliz ni te dará la paz soñada a menos que tú te ames. Te respetes y te valores. Desde hoy, mimate. Quierete mucho. Y tus números de suerte son el 20, el 49 y el 23. Cáncer, 21 de junio al 22 de julio. Te admiran por tus ideas creativas en tu trabajo y también en tu estudio. Tu habilidad para resolver problemas te ayudará a encontrar una nueva manera de tratar con una situación algo difícil. Supera las inseguridades en el amor. Hoy, comienza una nueva relación basada en la confianza. Cálmate. Tranquilízate. Tus números de suerte son el 5, el 16 y el 14. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Piensa bien cada paso a tomar. No aceptes lo primero que aparezca en tu camino. No aceptes nada ciegas. Analiza bien las cosas. Antes de tomar una decisión, conoces a alguien que descubre cualidades en ti que tú desconocías. Te esperan experiencias muy excitantes en el amor. Y tus números de suerte son el 30, el 25 y el 17. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Cuidarás como nunca antes tu dieta. Escogerás aquello que te alimenta y no lo que te fascina, pero te engorda y te intoxica. Tu estilo de vida cambia y te ocuparás más de ti, de tus cosas. El mundo de lo sentimental, lo espiritual o lo oculto se exalta para ti y te llenarás de poder y de mucho amor. Tus números de suerte son el 9, el 11 y el 28. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Delega responsabilidades en otras personas. No abuses de tu energía física y mental. En los negocios, confía más en tus instintos que en los consejos de amigos. Cuidado con enamorarte de alguien en tu lugar de trabajo, en tu estudio, en cualquier sitio cercano a ti, ya que solo te va a complicar más tu vida. Cuídate mucho en el amor. Y tus números de suerte son el 37, el 14 y el 18. Escorpión, 23 de octubre al 21 de noviembre. Hay un llamado cósmico para abrirte nuevas fronteras, tender puentes y salir de lo habitual, de todo lo monótono y atreverte a lo que no te atreviste a realizar antes. Tu actitud ante tu pareja y tu familia cambia para tu bien. No serás más víctima ni mártir de nada ni tampoco de nadie. Cuídate, que te quieren maltratar. Y tus números de suerte son el 10, el 5 y el 2. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Analiza toda oferta, escucha tu voz interior y lánzate. Lo nuevo, lo distinto, lo diferente te va a traer ahora suerte. Entierra dudas, inseguridades, complejos de inferioridad y comparaciones absurdas. Ten la seguridad de que no hay nadie como tú en todo el universo. Confía plenamente en ti. Date seguridad. Y tus números de suerte son el 15, el 3 y el 12. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. Ahora te destaca todo lo hermoso que hay en ti. La energía cósmica te empuja a nuevas aventuras en el amor, en los estudios. Crea hoy, inventa, pinta, canta, baila o escribe. No te cierres a las oportunidades que van a llover sobre ti. Es tiempo de estabilizarte sentimentalmente en tu estudio y en tu trabajo. Tus números de suerte son el 22, el 41 y el 6. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. Sabrás cuidar de tu cuerpo, tu corazón y tu espíritu como nunca antes. Has madurado a través de las experiencias desbastadoras. Perdiste años regalando lo mejor de tu persona a quien no lo valoraron ni tampoco lo respetaron. Tendrás hoy el valor de limpiar tu espacio de todo lo tóxico. Y tus números de suerte son el 4, el 19 y el 42. Pisces, del 19 de febrero al 20 de marzo. Las asociaciones y las relaciones sentimentales están muy bien aspectadas para ti. Después de las lecciones aprendidas sabrás cuidar de tu débil corazón y pasarla muy bien antes de comprometerte y complicarte la vida. La musa creativa se activan como nunca antes. Desde hoy, ponte sexy, seductora y muy coqueta. Y tus números de suerte son el 3, el 31 y el 1. Tu horóscopo personal todos los días en YouTube. José Canalda. Hasta mañana, si Dios quiere.